Suizo de Nilsson Carrasco, alcalde del municipio de Ascensión de Guarayos, dio positivo al coronavirus, así lo informó el secretario general del gobierno municipal. Por las diferentes actividades, ustedes saben que tiene un alcalde municipal, en algún momento de su trajín que él tiene diario, pese a las recomendaciones que se les daba, se ha debido contagiar en algún lugar. La salud de la autoridad municipal se encuentra estable mientras cumple un aislamiento en su domicilio, desde donde continúa con sus funciones. Este gobierno municipal no se ha paralizado nunca, ni se va a paralizar. Somos un gobierno municipal que por característica tiene de hacer gestión. Pese a las críticas, nosotros estamos trabajando las 24 horas del día.